Muy buenas, pues nada, aquí tenemos el micrófono Como veis Es muy bonito La verdad que está súper bien presentado Me ha gustado bastante Nos viene con este trípode pequeñito El capuchón, ¿vale? Este capuchón que es para los golpes de ruido Y nada, no mucho más un libro de instrucciones Pero vamos, la verdad es que no tiene muchos libros de instrucciones Porque es plug and play y es fácil de instalar Simplemente conectamos el USB a nuestro PC Y la entrada USB tipo B al mismo micrófono y ya está Una vez lo hagamos, pues ya está instalado Aquí te viene como unas funciones El eco, ¿vale? Puedes manejar el eco de aquí Si le da, pues al máximo es como si estuviese Una entrada en... Como en un cine, ¿no? Digamos, donde hay mucho eco y tal Y está guay el efecto que crea Aquí tenemos el volumen Y también le podemos meter una entrada de auriculares Si le metemos la entrada de auriculares Digamos que, pues, hablamos y se nos escucha Lo que nosotros estamos hablando por los auriculares Tenemos el mute Que si le damos, pues, digamos que apagaremos el micrófono y ya está Para su configuración Pues para su configuración es muy fácil Nos vamos a nuestro PC Y para que, pues, en nuestro altavoce lo tengamos como entrada Le damos a botón derecho de aquí A donde tenemos el volumen Abrir configuración de sonido Y seleccionamos la salida Que serán nuestros altavoces ¿Vale? Aquí lo tenemos Salida, yo lo tengo los altavoces principales que tengo Y en entrada seleccionamos el micrófono ¿Vale? Directamente aquí estáis viendo que ya funciona ¿Vale? Porque estoy hablando Y está aquí, pues, como la barra subo y baja Digamos que el micrófono está funcionando Si no funcionase, lo que tenéis que hacer ¿Vale? Es directamente iros a panel de control de sonido Le dais aquí a panel de control de sonido Al botoncito aquí Y os aparecerá el panel de control de sonido Seleccionáis los altavoces Que tengáis predeterminados en vuestro ordenador Los seleccionáis Le dais a propiedades Y le dais a niveles Y aquí, en micrófono ¿Vale? Si no funciona es porque esto estará así Estará apagado Entonces lo que tenéis que hacer es darle Encenderlo Y si el volumen lo tiene al cero Darle al cien ¿Vale? O al volumen que vosotros lo veáis bien Que sea adecuado para vosotros Y ya está Le dais a aplicar Yo no lo voy a aplicar Porque realmente ya lo tenía aplicado Aceptar Y aceptar Y ya el micrófono funcionará perfectamente Para jugar a tus juegos preferidos Para hacer llamadas Videogamadas Etcétera O sea La verdad es que Me ha parecido Un micrófono Súper chulo Que El sonido está súper bien Está muy logrado Bueno Yo lo he probado Tanto en mis juegos Como hablando por teléfono He dormido en la cama y tal Y una distancia larga Y la gente me sigue escuchando O sea Que Que genial Lo recomiendo un montón Muchas gracias Y espero que os haya gustado el vídeo Si tenéis alguna duda Me la podéis dejar en los comentarios ¿Vale? E intento resolverla Un saludo ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?